...con un ramillete de damas, ellas me parecen guapísimas, me parecen fantásticas... Estamos viendo aquí una ampliación que ha quedado inconclusa hace tiempo, que nuestro director nos está mostrando para ver en qué cosas podemos hacer, de qué manera nos podemos ayudar, ustedes saben que el presupuesto en salud ya está delegado, está transferido, pero eso no exime a que podamos mirar en situ algunas deficiencias, hay que hacer un reequipamiento en algunas áreas donde ya la antigüedad propia del hospital merece un reequipamiento. Así que vamos a ver cómo lo podemos hacer, vendremos pronto para ver, quería solamente mirar lo que venimos de conformar una mancomunidad del todo del norte, Guaura, básicamente con Guaral y Barranca están trabajando juntos y queremos ver cómo el gobierno central se acerca a los niveles del gobierno local. Lo va a poner como prioridad. Vamos a ver, no quiero hacer ningún ofrecimiento, primero hemos delegado algún funcionario que nos haga una evaluación y si está en nuestras manos, tenga por seguro que vamos a hacerlo inmediatamente. Doctor, ¿qué referencia tiene el hospital de Chancay? Buena, mira, mira, lo mejor que tiene el hospital de Chancay, así de sencillo. Bien, entonces será pronto su cita nuevamente. Seguro que sí, por favor. Un saludo, Cholega. Un saludo para todos mis amigos de Chancay. Gracias, Cholega. Esta construcción para nosotros es muy importante, sobre todo que tenemos que decidirlo este año. Este año tenemos que empezar sí o sí. Yo creo que es un gran apoyo y más bien ustedes también han coberturado. Ahora estamos en plena semana de actividades y bueno, el doctor Estela está haciendo la campaña de donación y entonces yo creo que ese es nuestro, seguir trabajando en mejora del hospital y de la salud de la población de Chancay. El tema de la deuda de dos millones de soles, ¿cómo va, director? Bueno, esa es la que vamos a tratar. Ya lo han escuchado al ministro, hay un compromiso. De todas maneras ya se cerraron todas las arcas, pero él va a poner un poco de atención en nuestro hospital. ¿Y el tema de las recopilaciones? ¿Y los ambientes? Los ambientes, los ambientes vamos a tener que empezar ya a trabajar esta semana. Ya se va a convocar la construcción y yo creo que ese va a ser el motivo de una conferencia también de prensa. Ya nos han dado el pase, entonces ya el compromiso queda en el hospital de Chancay. ¿El presupuesto ya está definido? El presupuesto siempre ha estado ahí, solamente que hay una parte legal que se ha llevado esta empresa que siempre le hemos dicho como cuerpo médico, que es una empresa tramposa, que hasta ahora nos ha puesto problema, pero nosotros vamos a tener que reaccionar con respecto a eso y ya lo estamos haciendo, ya lo estamos haciendo.